Hola chicos y chicas, los ingredientes para la receta de hoy es 3 libras de bistec, 4 tazas de agua, 1 cebolla entera, 1 cuarto de taza de aceite de tu preferencia, 1 taza de vinagre blanco, 1 cucharada de ajo molido, 1 cucharada de cubito de pollo y 1 cucharada de orégano. No olvido decirles que ya mi bistec yo lo tenía adobado, lo puede adobar a su gusto. Yo estoy utilizando una sartén eléctrica porque les voy a enseñar la forma más fácil que yo hago mi bistec. Ahora le echas el agua, el aceite, el vinagre y el ajo. Lo tapas y lo dejas hervir hasta obtener la textura deseada. Recuerda que esta es mi forma de hacer mi bistec. Hay muchas formas pero esta es mi manera. Después que tenga la textura deseada pueden echarle la cebolla. En lo personal a mí me gusta la cebolla media cruda, no me gusta, muy cocida. Por eso no la eché desde el principio, pero si ustedes desean la pueden echar desde el principio. Lo prueban de sabor, al mío le hacía falta un poco más de sabor, por eso le añadí la cucharada de caldo de pollo, pero ustedes le pueden echar lo que ustedes deseen. Ahora lo tapan y lo dejan espesar un poco más. Ahora le añaden el orégano, lo tapan y lo dejan espesar hasta su gusto. Ya mi bistec está listo. Aquí van a ver lo blandito que queda. Muchas gracias por ver mi video. Suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos hasta un próximo video. Bye.